Una casa con diez pinos Hacia el subnario lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Entre humo y soledad Nada más que respirar Nunca más Nunca más La ciudad Un jardín y mis amigos No se pueden comparar Con el ruido infernal De esta guerra Que ambición Para lograr O conseguir Se dirigió en la ciudad No era más Nada más que respirar De un jardín Bajo el sol Antes de morir No al No me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!